Don José un peón de Utuado, gallero al ciento por ciento. Fue un día a llevarle alimento a un gallo que había criado. Y luego de haber cantado, el animal con coraje voló encima de un ramaje y le dijo a Don José, hace mucho tiempo que tengo para ti un mensaje. Saliendo del cascarón, siendo yo apenas un pollo, y comenzando mi desarrollo, me encerraste en un rejón. Perdí la calefacción que da una madre al nacer, y luego te vi vender también a la madre mía. Y desde aquel mismo día nunca más la volví a ver. Cuando pregunté quién era, mi padre me contestaron, que una tarde lo mataron por tu posta en la gallera. Cortaste mi cresta entera, me explomaste a sangre fría, te jaltabas con mi cría y hablabas de cada encuentro, pero no sabías por dentro el miedo que yo sentía. Y una tarde de tus manos, me soltaste cara a cara, para que yo me enfrentara a uno de mis hermanos. Fue una guerra de tiranos, con postizas de metralla. Yo en medio de la batalla, escuchando las gabelas, esquivando cada espuela, y tú sonriendo en la valla. Cuando salí ensangrentado, moribundo e inconsciente, me untaste un alcohol ardiente que me penetró el costado. Fui una semana encerrado, ciego, agónico y sin ver, sintiendo mi cuerpo arder, y tú te burlabas del miedo. Pero tú te cortas un dedo y estás tres días sin comer. Yo he quedado en la orfandad y enfermo por el castigo. Y esto que has hecho conmigo no es caballerosidad. Hay una sola verdad de esto que me sucedió, pero el abuso acabó, deporte de caballero. Y que se quiten el sombrero, porque el caballero soy yo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!